Se gradúa a nueva generación de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Querétaro, Campus Jalpan. El presidente municipal, Saúl Trejo Altamirano, estuvo presente en la ceremonia de graduación de los nueve alumnos de la carrera de administración de la Universidad Autónoma de Querétaro, Campus Jalpan, en donde aprovechó la oportunidad para felicitar a los egresados y para desearles éxito en la vida que inicia. En este evento estuvo presente también el profesor Francisco Magallón Rivera, en representación del gobernador del estado, la presidenta del DIF de Pinalda Moles, Karina Barrón, el coordinador de la carrera, Indalesio Marreséndiz, así como la coordinadora del campus, Miriam Barrón Ugalde. En este espacio, Saúl Trejo Altamirano señaló la importancia de la culminación de los estudios, felicitó a los egresados por este importante logro, reconociendo el esfuerzo diario para lograr este objetivo y también el apoyo de los padres y familiares que los apoyaron para llegar a este importante evento. Finalmente, les deseó el mayor de los éxitos en la etapa que habrán de iniciar. Posteriormente, una egresada, en representación de todos los integrantes de esta quinta generación, tomó la palabra para agradecer a sus compañeros, a sus maestros y a sus familiares por haber estado a su lado a lo largo de estos cuatro años y medio, mientras que con esfuerzos y dificultades, cursaban la carrera con la intención de tener una mejor calidad de vida y ser mejores ciudadanos. Es así como estos nueve jóvenes universitarios culminaron sus estudios en la Facultad de Contaduría y Administración, convirtiéndose en la quinta generación. CBN Noticias, informa.